El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a tomar el mercurio y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno y también vamos a estudiar la nomenclatura. Recuerden que todo el apoyo que ustedes nos brinden nos ayuda para sacar adelante un gran proyecto. Y este proyecto es poder llevar 15 escolares a estudiantes de escasos recursos. Entonces todo el apoyo que ustedes nos brinden, ya sea dando like, compartiendo, comentando o suscribiéndose a nuestro canal, nos ayuda para sacar adelante este proyecto. Voy a tomar el mercurio y lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno, pero el mercurio con su estado de oxidación más uno. De la siguiente manera, tomamos el mercurio, recordemos que el símbolo químico del mercurio es H mayúscula, G minúscula. El mercurio va monoatómico y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. El símbolo químico del oxígeno es O mayúscula y el oxígeno va diatómico. Entonces tenemos HG más O2. ¿Y esto qué nos produce? Primero colocamos el elemento menos electrónico negativo, en este caso el mercurio. Entonces tenemos HG O. Ahora, para la fórmula molecular del resultado de esta reacción, debemos colocar la cantidad de átomos que va de cada elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Para eso recurrimos a el estado de oxidación. Para el mercurio, en este caso estamos con su estado de oxidación más uno. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos dos. Para indicar la cantidad de átomos, estos valores los intercambiamos sin tener en cuenta el signo. De la siguiente manera, el mercurio toma el dos de el oxígeno y el oxígeno toma el uno de el mercurio. En este caso tenemos dos átomos de mercurio por un átomo de oxígeno. Cuando en la fórmula molecular tan solo tenemos un átomo, el uno no hay necesidad de escribirlo. En este caso, como no aparece ningún número aquí, entendemos que hay un átomo de oxígeno en esta fórmula molecular. ¿Qué tenemos? Tenemos que mercurio más oxígeno nos va a producir Hg2O cuando el mercurio se oxida con su estado de oxidación más uno. Ahora vamos a ver el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Vamos a iniciar con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Para el caso del Hg2O, el mercurio se oxidó con su estado de oxidación más uno. El mercurio tiene dos estados de oxidación, más uno y más dos. Aquí estamos con el menor de dos estados de oxidación. En la nomenclatura tradicional, cuando estamos con el menor de dos estados de oxidación, el nombre debe tener su fijo oso o terminación oso en la nomenclatura tradicional. También recordemos que el mercurio es un metal, por eso estamos ante un óxido básico. Para el Hg2O en la nomenclatura tradicional, tenemos el siguiente nombre, óxido, óxido mercurioso. Terminación oso o sufijo oso cuando estamos con el menor de dos estados de oxidación. Vamos para la nomenclatura stop. En la nomenclatura stop tenemos un óxido de mercurio. Pero yo no lo puedo llamar simplemente óxido de mercurio porque no sabría a cuál de los dos me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la nomenclatura stop para evitar la confusión? Entre paréntesis y con números romanos se debe colocar el estado de oxidación. En este caso, el mercurio se oxidó con su estado de oxidación más uno. Entonces, aquí en números romanos colocamos el uno. Y para el Hg2O en la nomenclatura stop tenemos el nombre óxido de mercurio uno. Vamos ahora para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. Y de acuerdo a esa cantidad de átomos se debe colocar un prefijo. Por ejemplo, si tenemos un átomo se coloca el prefijo mono. Si tenemos dos, di, tres, tri, cuatro, tetra, cinco, penta, seis, hexa, siete, hepta. Vamos a ver en el caso del Hg2O cómo sería el nombre en la nomenclatura sistemática. Iniciamos siempre por el oxígeno. Del oxígeno tenemos tan solo un átomo. Entonces, llevaría el prefijo mono. Aquí tenemos monóxido porque tenemos un solo átomo de oxígeno. Monóxido de, ahora vamos para el mercurio. Del mercurio tenemos dos átomos. Entonces lleva el prefijo di. Aquí tendríamos monóxido de dimercurio. En la nomenclatura sistemática, el Hg2O toma el nombre de monóxido de dimercurio. Que fue lo que hicimos. Tomamos el mercurio, lo hicimos reaccionar con el oxígeno. Y hemos obtenido Hg2O cuando el mercurio se oxida con su estado de oxidación más uno. Y hemos dado su nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿Y en qué consiste? En la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos. Debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Por ejemplo, en los reactivos tenemos que aquí tenemos dos átomos de oxígeno. Mientras que en los productos tan solo tenemos un átomo de oxígeno. La ecuación no está balanceada. La debemos balancear. Y lo vamos a hacer por tanteo. Ojo, que estos números que me indican la cantidad de átomos que hay de cada elemento en las moléculas, yo no los puedo modificar. Lo único que puedo hacer es colocar factores delante de las moléculas o delante de los elementos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a iniciar con el oxígeno. Aquí tengo dos átomos de oxígeno y acá tan solo tengo un átomo de oxígeno. Entonces, esta molécula la multiplico por dos. De esta manera, un átomo de oxígeno. Entonces, dos por una, dos. A este lado tengo dos átomos de oxígeno y a este lado también tengo dos átomos de oxígeno. Hemos balanceado hasta ahí el oxígeno. Vamos con el mercurio. A esta parte de la ecuación tenemos, aquí tenemos dos átomos de mercurio y acá se está multiplicando por dos. Dos por dos, cuatro. A este lado tenemos cuatro átomos de mercurio, mientras que a este lado tan solo tenemos uno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Multiplicar por cuatro. De esta manera, cuatro átomos de mercurio. Cuatro átomos de mercurio. Hemos balanceado por tanteo la ecuación. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más contenido, más clases, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Y claro está, suscribirse. Ahora, recuerden que todo el apoyo que ustedes nos brindan nos ayuda para lograr ese gran objetivo que tenemos para este año. Poder obtener recursos para llevar keys escolares a estudiantes de escasos recursos. Todo el apoyo que ustedes nos brinden nos ayuda a cumplir con este objetivo, sacar adelante este proyecto. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y claro está, también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.